Los sábados de 11 a 13 antes del almuerzo, escúchate la picadita de los sábados. Entrate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Muy buenos días para todos. Acá estamos en este sábado 24 de marzo de 2018 en La Picadita. Nosotros siempre venimos de muy buen humor, venimos para levantar el ánimo a todos, pero hoy es un día especial, un día especial para todos los argentinos. Hay muchas cosas que quisiéramos decir, después vamos a armar esta mesa de debate. La primera media hora para todos los que estén escuchando. Se lo vamos a dedicar al 24 de marzo. Pero no de manera solo histórica, que es tal vez lo que estamos acostumbrados a hacer los argentinos. Sí recordando, sí recordando lo que pasó, pero no solo viviendo de la historia. A veces los argentinos tenemos esta manía que solo nos quedamos en el pasado. Celebramos o recordamos a los héroes cuando murieron, no cuando nacieron, por ejemplo. Nosotros queremos recordar el 24 de marzo como un día de gran importancia para los argentinos, pero de gran importancia para el presente y para el futuro. Queremos saber si hemos aprendido de aquel 24 de marzo de 1976, que lo que nos pasó, como decía el audio que escucharon, nunca más. Si lo hemos aprendido o todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Y qué les dejamos para el futuro, para los jóvenes? Si ese 24 realmente está incorporado o es un hecho más de la historia, algo que pasó y bueno, nada más. A los argentinos nos marcó, creo que hay un antes y un después del 24 de marzo. Y eso es lo que especialmente tenemos que aprender. No puedo dejar de mencionar a Raúl Alfonsín, que con su primer proyecto enviado a la legislatura para derogar la ley de amnistía, dio la posibilidad para que todos los genocidas fueran puestos a disposición de la justicia. Y sigo insistiendo, la plaza no es de nadie hoy, hoy es de todos, ¿sí? Pero sí recuerdo a Raúl Alfonsín porque le debemos gran parte del aprendizaje de esa historia. Hoy es un día que hemos llamado después de un par de años de la memoria, la verdad y la justicia. Justicia. Memoria, sí, verdad, siempre. Justicia. Hoy es un día especial por las noticias que hubo. Noticias de liberación de algunos personajes en un día como hoy. Y eso también está como tocándonos a todos los argentinos. Después lo vamos a hablar. Tenemos mucho por decir. En un momento les dije que recordábamos la historia, lo hicimos recién. Estamos hablando de un presente y vamos a hablar todo del programa del presente. Para ver el futuro. Un presente que ayer, perdón, el día miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando el diputado Mario Negri, presidente de la bancada radical, hizo el homenaje al 24, terminó de esta manera por el presente que estamos viviendo. Lo que quiero es no solo recordar y reivindicar, sino que nos tengamos respeto nosotros mismos a lo que significa, aun en las diferencias, tener democracia con confundir con situaciones de coyuntura. No puedo terminar sin decir por lo menos con todo el respeto y respetando la pluralidad que a 42 años de aquella atrocidad y a 33 o 34 de la recuperación de la democracia. No podemos confundir, muchachos. Por eso hoy tengo una profunda diferencia y un profundo dolor. Poner carteles con los que tienen que defenderse legítimamente en la justicia, no tiene nada que ver con lo que la dictadura militar hizo en este país. Nada más, presidente. Bueno, ya ha comenzado el programa, la picadita del sábado. Vamos a recordar, antes de ponernos a charlar, acá con la gente que está en la mesa, me acompaña, como siempre, Marco Zapata. ¿Cómo le va, Marco? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Maristad? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Está también con nosotros Alejandro Prada, nuestro columnista de Economía. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Mayester? Muy bien. Perdón que hoy empecé el programa, sí, pero creo que para todos los argentinos es un día movilizante. Y además comentaba lo que pasó justamente esta madrugada, por así decirlo, ¿no, Marcos? 4.45 de la mañana firmaron la liberación de Carlos Zanini y Luis de Lía. Ahora, ahora extraña. La justicia no quiere hablar de los salarios de trabajo, pero a veces trabaja de madrugada. Bien. Y estamos, para que nos cuente un poquito de todo, con el diputado nacional de Por Cambiemos, Pablo Tonelli, que además es miembro del Consejo de la Magistratura. Pablo, ¿cómo le va? Buenos días, María Esther Álvarez lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. Pablo, obviamente no podemos dejar de preguntarle cómo vive o qué siente usted por este 24 de marzo. Bueno, creo que es lo mismo que la mayoría de los argentinos. El recuerdo del periodo más negro de nuestra historia, más terrible, más tremendo. Y, por supuesto, el ferviente deseo de que no nos olvidemos de lo que pasó, pero que hagamos todo lo posible para que nunca más se repita algo tan tremendo en nuestra historia. Diputado, ¿qué reflexión le merece la liberación de Zannini y de Elía, que fue a las 4.45 de la mañana? Y si hay alguna mojada de oreja de la justicia al gobierno, o es un interno a la justicia, teniendo en cuenta que la Corte hace unos días pidió investigar a los jueces que liberaban a Cristóbal López cómo se había conformado esa Cámara, y ahora sucede esto con de Elía y Zannini a una hora muy rara. Bueno, no es raro que las escarcelaciones o las liberaciones se produzcan en horarios fuera de los habituales. La verdad es que no me merece ningún comentario en particular. Yo parto de la base y del principio de que las garantías procesales, las garantías constitucionales, dicen para todos, para los que nos gustan y para los que no nos gustan. Esta es una clave del sistema republicano y del principio de igualdad ante la ley. De manera que, así como no discutí en su momento cuando algún juez dispuso la prisión preventiva, tampoco me parece que corresponda discutir ahora la liberación. No hay que perder de vista que en estos casos lo que es verdaderamente importante, lo que es verdaderamente trascendente, es la sentencia que se dicte al final del juicio y que absorberá o condenará a Zannini, a Elía y a todos los procesados. Eso es lo que a mí me preocupa, me interesa. Es decir, que la sentencia al final del juicio sea verdaderamente la que corresponde, de acuerdo con los antecedentes y las pruebas de caso. La escarcelación es un incidente más del proceso. No hay que perder de vista que en general, desde hace ya algunas décadas, la tendencia universal en el mundo es que los procesados afronten los juicios en libertad y que la situación contraria, es decir, la de afrontar el juicio detenido, se ha tornado la excepción. De modo que, reitero, no me merece ningún comentario particular la liberación de Zannini y de Elía. Estimo que los jueces han valorado la situación y han llegado a esa conclusión. Diputado, hay algo para diferenciar y que nos agrada muchísimo. ¿Qué es lo que está usted diciendo? Este respeto por la justicia que en gobiernos anteriores no había. Enseguida se llamaba por teléfono y se manejaba a los jueces a criterio. Por lo tanto, es un paso, un avance para felicitar. Pero por el otro lado, pienso en la gente que no está tan empapada del tema como nosotros y la primera impresión es pensar, ¿para qué los encarcelaron si después los dejan salir? Y tal vez pensar, bueno, entonces en este país no va a ir nadie preso. ¿Puede pasar eso? Bueno, no hay que perder de vista que lo dispusieron jueces distintos. Tanto la prisión preventiva, que lo dispuso un juez federal de primera instancia, como ahora la encarcelación que la dispone un tribunal oral. Estancia distinta de la justicia no es para nada extraño que en distintas instancias la justicia falle de distintas maneras. Todo el tiempo vemos que a lo mejor un juez de primera instancia toma una decisión y la Cámara de Apelaciones toma otra y hasta puede ocurrir que la Corte Suprema tome otra distinta. Así funciona el sistema de la justicia. Para eso están las distintas instancias, para revisar lo que hacen las instancias inferiores y para que quienes acuden a la justicia tengan las mayores garantías de que al final la solución del caso es la correcta o es la que corresponde. De manera que no hay que alarmarse por estas cosas. Diputado Zanini cuando salió dijo que él inventó un delito. Ahí no coincidió para nada que ella es sobre historia distinta. A mí me parece que lo del memorándum con Irán es la causa por la cual él estuvo detenido y sigue procesado. Es un bochorno, es realmente un maldón en nuestra historia institucional y en la historia de nuestras relaciones exteriores. Creo que fue uno de los peores desaciertos del gobierno anterior. Ese memorándum con Irán intentó precisamente burlar la justicia. La justicia que ahora reclama Zanini, lo que venía reclamando, es precisamente la que ellos burlaron con ese memorándum. De modo que en ese aspecto de las declaraciones de Zanini las rechazo terminantemente. Diputado Tonelli, muchísimas gracias por esta nota en un día sábado y que tenga usted un buen fin de semana. Bueno, que sigan ustedes muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hablábamos con el diputado Pablo Tonelli, diputado de Cambiemos. A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Seguimos aquí en la picadita del sábado y, como siempre, nuestra cortina. Y sí, seguimos insistiendo. Vale la pena estar vivo y vale la pena aprender. Y por eso estamos también haciendo este programa de esta manera, mezclando un poco lo que tiene que ver nuestro pasado, nuestra historia, con este presente, con esta justicia que todavía, creo yo, le falta mucho camino por andar. La verdad que sí, la verdad que sí. Los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a nuestro Twitter, arroba picadita sábado, al mail, lapicadita del sábado, arroba gmail.com, al Instagram, lapicadita del sábado, por WhatsApp al 30376828 o por teléfono al 43251220. Tenemos entradas. Sí, cuénteme qué entradas, porque yo le quiero dedicar este programa a dos personas, una dedicación y un feliz cumpleaños. Tenemos dos entradas para La Roca Bar, para esta noche, para ir a escuchar un poco de música blues. Así que los que quieran, llamá y responde a nuestra consigna. Uy, nos olvidamos de decir la consigna, es cierto. La consigna es... ¿Hay impunidad en la Argentina? Díganla. ¿Ustedes creen en la justicia o hay impunidad en la Argentina? Contesten, sí o no, y si quieren expresarse más, pero bienvenidos sean a todas nuestras redes sociales. ¿Tenemos un feliz cumpleaños por ahí? Sí, a ver. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Este feliz cumpleaños es para Emiliano, que es asesor del bloque UCR y trabaja muchísimo, nos está escuchando, así que le deseamos lo mejor para él en este año. Y le puedo dedicar el programa a alguien en especial también. ¿A quién? Cacho Novillo. El señor Cacho Novillo, un amigazo. Señor Cacho Novillo, tiene usted razón. El señor Cacho Novillo. Señor Cacho Novillo. Que nos escucha, nos hace comentarios, participa. Para él, un gran abrazo. Y ahora, ahí está, ahí está. Estamos en línea comunicados, sí, con Omar Avedaños. ¿Cómo le va, Omar? Hola. Hola, María. Muy bien, bueno. Omar, el otro día salió hablando con nosotros, es el director de Minuto Político, pero ahora tenemos el lujazo de tenerlo como columnista, analizando la actualidad, que Omar nos está pasando por arriba la actualidad, ¿no? Es a cada momento. Sí, bueno, hoy presentamos en Minuto Político, pueden ver el resumen de la semana, y la verdad que hay algunos temas que son claves, ¿no? La definición, por ejemplo, en la propuesta de Macri sobre la nueva procuradora nacional, después las libertades de Cristóbal López, información sobre un banco suizo, la de Paes, como la testafora de Quisner, y me parece que hay que hacer un paréntesis importante por la fecha de hoy, ¿no? Por la conmemoración, más de 40 años de lo que fue el específico militar del 24 de marzo del 26, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la búsqueda de justicia, a manos de, en su momento, el gobierno de Alfonsín, el nunca más que nos dejó como un héroe inmenso por figuras como la de Alfonsín y la de Estrasera. Así que sí, son semanas con nueve horas, por eso de alguna manera. Sí, Omar, enganchando esto que decís, esta reflexión del 24, que coincidimos plenamente, ¿cuál es tu opinión? Recién hablábamos también con el diputado Tonel y él decía que, bueno, como en el gobierno anterior no, y ahora sí, se respetan los fallos de la justicia, él nos comentaba. ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu visión, como director de un medio, del tema de las excarcelaciones de López, de Lía, Zannini? A ver, si no fuera porque la justicia y las cosas como se hacen en Argentina, uno podría creer que la letra se divide entre que tiene que estar, podría ser más razonable la discusión, que tiene que estar libre, y otros que tienen que agarrar el proceso privado de libertad. El tema es que se suena todo de tanta espuma ideológica y a veces de tantos adjetivos que la verdad que termina siendo todo lo mismo y termina siendo frustrante. Me parece que la justicia tiene que funcionar mejor, tiene que ser una fuerza. La verdad que está en manos de seres humanos la justicia, con lo cual ya se empieza en un punto de partida falible. Y sí, por lo pronto el resultado, la tapa de los diarios y la información, a la gente la agota. La cansa, le quita crédito a las responsabilidades institucionales. Y después está, bueno, la solidez en todos los ámbitos que corresponde analizar si el desempeño de los jueces fue el correcto. No, por eso está el Consejo de la Magistratura. Bueno, están obviamente las comisiones legislativas que trabajan en el análisis y en el seguimiento de todo lo que hace a este tipo de procesos. Pero sí, por lo pronto, al ciudadano que tiene que pagar el monotributo, todos los meses le guardan. Sí, claro. Sí, sí, sí. Era lo que le planteé más o menos a Toneli, que lo que vos estás haciendo es un análisis brillante en este momento. Omar, ¿nos encontramos el próximo sábado? Sí, cómo no. Dale. Y hay que leer Minuto Político, ¿no? Sí, vamos el próximo sábado. ¿Hay que leer Minuto Político? Así es, todos los días. Lo pueden leer, ver, escuchar. Porque si no lo decís en un minuto, no tenés nada que decir. Omar, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo. Saludos. Hablamos con nuestro nuevo columnista, Omar Avendaño. Y tenemos que seguir. Empezamos, nos mató la realidad hoy, ¿no? A ver, la realidad ya venía. Sí, bueno, pero fue una sensación de... ¿Sabes cómo me sentí yo? ¿Se acuerdan cuando fueron los indultos? En la época de Carlos Saúl. También fue de noche, ¿no? Uno se encontró que en la noche empezaron a seguir todos. Cuando estábamos todos descansando, lo mismo. El problema a veces es, no lo que se hace, sino cómo se hace. Cómo se hace, ¿no? Exactamente. Y en este caso me parece que fallaron ambos. Exactamente. ¿Usted quiere hablar con alguien ahora en este momento? Está nuestro compañero de nuestra columnista de economía, el señor Alejandro Prada. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buen día, Alejandro. ¿No pudimos saludarlo? No, sí, me dejan de lado. ¿Qué va a ser? No, no lo vamos a dejar de lado. ¿De qué nos va a hablar hoy? Mire, ¿cuáles son los temas que nos va a hablar hoy? ¿Qué nos va...? Nada, sobre la próxima guerra que se viene. Ah, venimos bien, salimos. Soltamos a una persona. Para alivianar, para alivianar. ¿De qué guerra? Cuénteme. No, una que zafamos. Argentina zafó un poco. Ustedes saben, bueno, todos los días hay novedades sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en estos días está, él puso aranceles a la importación de aluminio y de acero. Y bueno, obviamente, esto afecta a todos los países que le venden a su país, entre ellos a Argentina. Luego hizo excepciones, la cual México estaba afuera, Canadá estaba afuera, incluso también nosotros estamos afuera. Así que zafamos de ese impuesto que puso Trump. Pero el que recibe todos los impuestos están dedicados a China. Porque Trump dice que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial y el 75% es provocado por las importaciones de China. Así que esa es la guerra que se avecina, después la seguimos ampliando. Alejandro, perdón, yo sé que esto no se hace, pero es un día así como movidito. Y tenemos a alguien importante que queríamos entrevistar por el día especial que es, que es Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que se está por ir a la marcha, por eso te interrumpimos. Nora, buenos días. María Estela Álvarez la saluda. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Nora. Aquí andamos preparándonos. Sí, para irse a la marcha, por eso la queríamos sacar lo antes posible. Nora, ¿qué le podemos preguntar? Un comentario suyo, un análisis de este 24 de marzo tan especial para todos nosotros. Sí, todos los 24 de mayo son especiales, pero también todos los 365 del día del año, para nosotras tienen el mismo significado. La lucha tiene variaciones, tenemos al cambio de este gobierno un retroceso en cosas que habíamos adelantado en la lucha permanente y en las calles. Así que ahora las novedades, después de tantos años de sacrificios de mucha gente para llevar adelante los juicios, que son este ejemplo, en América Latina, resulta que uno escucha proyectos de dejar en libertad, o la libertad domiciliaria, que es una amnistía encubierta, con esa novedad, ¿no? ¿Cierto? Este descabellado, este proyecto, de dejar librados a su deseo, su libertad, a genocidas que son responsables de crímenes horribles que se cometieron en nuestro país. Nora, ¿cómo se actúa en este caso? Por lo que usted está diciendo, es cierto, muchos no estamos de acuerdo, pero en algunos casos las leyes los amparan para pedir la libertad, ya sea por cuestiones de edad, por cuestiones de salud. ¿De qué? ¿De edad? No, de crímenes de lesa humanidad. No hay edad. Salud, en todas las cárceles hay un hospital para atender a los presos, así que no hay excusa. Al contrario, van a estar mejor atendidos si están presos en una cárcel que en su casa. Así que no hay excusa, no hay un motivo que digan. Pero además, los crímenes que cometieron son crímenes horrendos, de lesa humanidad, además que no prescriben, que no son sujetos a ningún tipo de prisión benevolente. Torturaron, arrojaron gente al mar, al río, se apropiaron de bebés nacidos de sus madres embarazadas y cautivas para dárselos a familias desconocidas, las cuales les quitaron, les robaron la propia identidad. Estos crímenes son horrendos, se cometan en el país que se cometan. Y acá en la Argentina tenemos el astre de lo que fue la dictadura cívico-militar eclesiástica y económica. Entonces, no hay excusa posible. ¿Y qué acciones? Son unos viejitos enfermos, tienen que estar en la cárcel atendidos. ¿Y qué acciones están pensando allá adelante para que esto no suceda? Y la protesta, el escrache, la protesta, el requerimiento también de organismos internacionales. Y además en nuestro propio país tenemos las protestas muy evidentes, ¿no? Tenemos un grupo de vecinos que denunció que no quería chemolarse un vecino, pero no lo quería vecino de otra gente también, sino donde tenía que estar en la cárcel. O sea, tenemos expresiones en el pueblo de repudio a estas actitudes que tiene el gobierno. Nora, nosotros comenzamos recordando el 24 de marzo, pero en general el programa hoy lo queríamos hacer como un mensaje hacia el futuro. ¿Qué tienen que pensar, qué tienen que sentir las nuevas generaciones de lo que ya pasó? ¿Cuál es el mensaje, Nora, para las nuevas generaciones? Sí, de lo que ya pasó hay que tener memoria todos los días y tiene que ser en base a toda la verdad y toda la justicia. A las nuevas generaciones hay que irles contando, explicando qué pasó en la Argentina. Que acá hubo un ejército de ocupación en los 70, un ejército de ocupación que violó todos los derechos humanos, todos los derechos del pueblo. Que no hubo la teoría esa de los dos demonios que quieren volver a imponer el gobierno. No existió, acá fue un ataque al pueblo violando todos sus derechos. Entonces, esto hay que decirle a los jóvenes. Hay que tener esperanza, hay que luchar por un país mejor, pero un país mejor sin impunidad. Y que se cumplan todos los deseos y todos los sueños que tenían los que hoy no están y los que estamos. La justicia social, un país con vida digna para todos y todos. Eso hay que explicarle a los jóvenes. Y el pasado no está olvidado. El pasado dejó un lastre muy duro y muy grave que hay que saldarlo poniendo en la cárcel a todos los genocidas, a todos los que cometieron esos crimen en lesa humanidad y a todos los civiles que planificaron y acompañaron ese terrorismo de Estado. Nora, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen fin de semana. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Hablamos con Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ale, termina lo que te interrumpí, perdón, y después ya nos vamos a la pausa. No, déficit continuación. No, ahora no. Bueno, nos vamos a la tanda. Seguimos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Ecomedios.com, AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. YouTube.com barra Ecomedios 1220. Conectate con nosotros. Y desde loro. Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del radio pueden desaparecer Los que están en el diario pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en gana, oh mi amor Desaparece el mundo, si los pesados de amor Levan todo ese montón de que impague el amado Oh mi amor, yo quiero estar viviano Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí en la picadita del sábado Y a ver, cuando estábamos armando el programa del 24 Lo que pensamos era así, recordar el 24 de marzo Y lo que insistí desde el comienzo ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo vivimos ahora? ¿Cómo lo vamos a vivir a futuro? ¿Cómo lo viven otras generaciones? Y por eso estamos en muy buena compañía Tenemos una mesa hoy de grandes invitados Pero antes de eso, ¿dónde se pueden comunicar Y mandar mensajes para pasárselos a ellos incluso? Por Twitter a picadita del sábado Arroba picadita del sábado Por Mela, la picadita del sábado Arroba gmail.com Nos pueden enviar un WhatsApp al 3037-6828 Y al teléfono 4325-1220 Tenemos dos mensajes a raíz de la consigna Nos escribió Diego, dice que la justicia existe No es independiente y no mide A todos con la misma vara Y el chino que nos mandó por WhatsApp Dice, un día para recordar y no olvidar El paso de nuestra historia Hay impunidad en la Argentina Bien, yo lo voy a presentar Pero después cada uno de ellos Va a contarnos su historia y su vivencia Martín Sánchez, expresidente de la Juventud Radical Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Muchas gracias por la invitación Por favor María Raquel Camps Pargas Que es hija de desaparecidos durante la dictadura Hola, ¿qué tal? Buen día a todos Y Florencia Paneta, abogada Que está formando parte de una fundación, Flor Sí, de Alica Quinam La lucha contra la trata de personas Bueno Gracias por la invitación Por favor, bienvenidos a todos Y nada, voy a comenzar con Raquel Y a ver, yo leí lo que vos comentaste de tu historia Pero me encantaría que la gente escuchara ¿Qué es lo que te pasó en la vida? Sí, ¿qué tal? Bueno, es muchísimo Y muy largo, muy extenso Pero principalmente soy sobreviviente del genocidio Porque fue un genocidio Es con lo que tratamos un poco Hoy se están dando muchos cambios de paráquima También tratamos de usar esta palabra Porque realmente fue un genocidio lo que pasó No solo en el golpe, sino mucho antes también Mis padres eran militantes Militantes de la FARC, mi mamá Y de la FARC, mi papá Ellos, algo muy particular Porque se conocen dentro del penal de Rawson Ahí se enamoran a través de un hueco Se enamoran por ese hueco de allí Mi papá es sobreviviente En la masacre de Trelew Cuando se fugan de ese penal Ahí es donde se fusionan con montoneros Bueno, después siguen su militancia Y en el año 77 En Lomas de San Mora La secuestran a mi mamá con mi hermano Y a mi papá lo matan adelante mío Y nos secuestran a los dos Y también estuvimos desaparecidos Como para resumir, de alguna manera un poco La historia fuerte y contundente Sí, de verdad, escucharte es ponerse en la piel de gallina Porque es dolorosísimo ¿Qué edad tenías vos? Yo, estas cosas que tiene el genocidio No sé mi fecha de nacimiento Bueno, nací en clandestinidad Tendría 11 meses más o menos Y mi hermano 3 años ¿Qué pasó con vos después? Muy buena la pregunta No es lo que pasó solamente en ese momento Después vino el... Creo que lo peor vino después Después vino el infierno Sí A mí me criaron, me recuperan mis abuelos paternos Y me crié, nos criamos con ellos, con mi hermano Pero el silencio es algo que yo le cuento a mis hijos El silencio que se vivía en ese momento Era... lastimaba mucho Entonces, vivimos una vida sin nuestros padres absolutos No había fotos, no había relato, no había nada Nosotros empezamos a reconstruir la historia de grandes Y cuando realmente hablamos de memoria, verdad y justicia ¿Y por qué primero la memoria? Porque se empezó a recordar lo que había pasado a través de los juicios Y esos juicios a nosotros nos abrieron Y nos empezaron a dar esas piecitas de rompecabezas para amar a nuestros padres Yo no sabía quiénes eran Y el relato de sus compañeros que pudieron hablar Porque mis abuelos nunca pudieron hablar Hoy están muertos y nunca pudieron contarme nada de ellos por el dolor Por el miedo también Mi papá era secretario de la columna sur de Montoneros en Lomas Tenía un... o sea, el silencio era casi como debido para que no nos pasara nada Entonces, de alguna manera eso se continuó Ese silencio se continuó Y nosotros no tuvimos padres nunca Hasta que decidimos nosotros reincorporarlos a nuestra vida Traerlos a nuestra vida, a nuestro corazón, al alma A compartir un día a día Y la reconstrucción se hace a través de otros Yo no tengo recuerdos propios de mis padres Y la reconstrucción la hice a través de sus compañeros Y esa reconstrucción a veces también conlleva a tener un ídolo, un héroe Y mi papá era mi papá y también tenía cosas de papá Y esa es la parte más importante que de alguna manera nosotros necesitamos En la intimidad para tenerlos con uno Porque la historia es como para todos Pero la intimidad con un padre y una madre es muy necesaria Raquel, sigo con las damas primero Martín, no te ofendas Florencia, ¿cómo vivís vos? ¿Qué te produce a vos esta fecha en especial? Bueno, un poco escuchándola a ella hablar del silencio en el que creció Me parece que es un silencio en el que estuvo sumida toda la sociedad En un momento en que todo el miedo que se infundió fue como realmente paralizante Y eso me imagino que escuchándola es como, digo, nos pasó a todos Yo no soy nacida en democracia Pero hablando con mi familia y demás Todos tenían esa idea de que no podían... Para vos el 24, pese a no tener relación directa con un suceso en especial O haber nacido ya en democracia Por supuesto que sí, es hacer una mirada como historiográfica y cultural De cómo estamos hoy Y por qué somos la sociedad que somos también, ¿no? Como creo que nos marcó a fuego Voy ahora con Martín Martín, a ver, perteneces a un partido en el cual Hay dos personajes en realidad Muy especiales para esta fecha Que representan mucho, pero no solo para la UCR Sino para todo el país, me parece Sí, tal cual Bueno, supongo que estás hablando de Alfonsini y de Estrasera Sí, para los radicales y creo que para la sociedad en su conjunto El 24 de marzo representa una fecha histórica Que, como bien decía un cantauctor argentino Los pueblos que no tienen memoria Están condenados no solo a repetirla Sino también al fracaso, por así decirlo Y la verdad que el 24 de marzo Por eso me quedo con algo que vos planteabas Que me parece que es fundamental El genocidio no comienza el 24 de marzo El genocidio ya venía desde mucho tiempo antes Con la AAA Con todo lo que fue la desaparición de personas Pero incluso desaparición y asesinato Porque, o sea, uno piensa en la desaparición En cómo se chupaba la gente Y en realidad lo sacrillaban O sea, directamente a la luz del día Y la verdad que en ese sentido Cuando Estrasera plantea en el alegato del juicio de las juntas Que nunca más no le pertenecía a él Sino que le pertenecía a todo el pueblo Yo por eso celebro que el 24 de marzo Todas las columnas de todos los partidos políticos La gente que no tiene un homicidio político Pueda marchar Como digo yo, la plaza es de todos hoy La plaza es de todos hoy, exactamente Y que podamos olvidar Aunque sea por un día Y tendría que ser los otros 364 días también Las pequeñas diferencias Porque si no nos olvidamos las diferencias Vamos a repetir errores y tragedias del pasado Porque el 24 de marzo Es una fecha que Por suerte le puso punto final A las dictaduras Y a los golpes de Estado en la Argentina Pero no nos olvidemos Que no fue el último golpe de Estado No fue el único golpe de Estado Hubo muchas interrupciones al orden democrático Que las hemos vivido los radicales Que las han vivido los peronistas Y que en ese sentido La democracia como forma de vida Ya no como sistema democrático De elección, de gobierno Sino que la democracia como forma de vida Es algo que todos los argentinos Tienen que defender todos los días Creo que ese es el mensaje, ¿no? Más allá del nunca más Seguir respetando el orden democrático Más allá de que un gobierno Nos guste un poco más Nos guste un poco menos Pero respetar eso El Estado democrático Y que no sea algo que se recuerde Solo el 24 de marzo Como pasa a veces en las escuelas Sino que sea un tema de debate diario No una fecha, un día al año ¿Qué reflexión les merece a ustedes Esta, bueno El rumor o la idea que hay De que algunos genocidas Puedan llegar a salir En libertad Y voy a hacer un paralelismo Como hablábamos De genocidio Rudolf Hess Que fue uno de los Máximos genocidas nazis Murió en la cárcel Estuvo preso en espando Hasta su muerte De hecho En su momento Se había llevado el debate De si valía la pena Seguir teniéndolo preso Pero no a favor de liberar Los genocidas Sino de que son Derechos que tiene una persona Por ser Delincuente Vamos a llamarlo Genocida Yo la verdad que estoy En contra de eso ¿Por qué? Porque el delito de desaparecida De persona Es un delito De ejecución continuada Hasta que La persona desaparecida Nosotros no tengamos datos Esa persona continúa Comitiendo el crimen Entonces Me parece que En ese sentido Los que son los genocidas Se tienen que pudrir En la cárcel Además creo que Ellos No le dieron tiempo A nadie a enfermarse ¿No? O sea Están enfermos Y como decía recién Nora Cortiñas Hay hospitales Hay lugares para atenderlos No es Decime Y te soy sincero Les deseo una vida Muy larga Yo también Les deseo una vida Muy larga Y que su muerte Sea muy dolorosa Nosotros no solemos Pensar así ¿No? De esta manera Siempre buscamos Y digo nosotros Porque hablo No sé si a veces No es parte de la hipocresía De decir Somos todos buenos Sí Claro Nosotros lo que buscamos Siempre Y siempre fue así Fue la justicia La justicia que llegara De alguna manera ¿No? Lógicamente Lo que dice él Es verdad Es un delito continuado Digamos Hoy yo no tengo Los restos de mi mamá Para ir a ponerle Una flor el 24 O en agosto del 77 Que fue cuando la secuestran No lo tengo ¿No? Entonces Para mí Y da cuenta Igualmente Da cuenta De la forma Que tiene de pensar Este gobierno Sin meternos mucho En el tema Pero también Da cuenta De querer deshacer Lo que realmente Se hizo Y como vos decías De decir que no De alguna manera De alguna manera Pueden fallar Son la generación Armó Armó el acto Y que lo puedan Y que lo puedan seguir Porque claro La verdad que Yo no sé No tenemos nada No tenemos nada en común Y que los profesores A un hijo Ellos no tenían Ellos no tenían Ellos no tenían en sus casas Nada O sea Está todo documentado Eso lo sabemos Porque está Pero en las casas No tenían nada O sea La verdad que no sé La justicia que puede hacer Con una Digamos Con una declaración De algunos de los hijos De ellos ¿Se puede pensar En un cambio De una ley En este sentido Que abarque solamente Este tema Porque alguien Va a decir Cambiás la ley Para este caso Y después Cualquier hijo Va a denunciar a su padre Por otros temas Sí Yo creo que Es bastante difícil Ese tema La verdad Porque A ver Yo creo que incluso Los hijos De los represores También fueron víctimas ¿No? O sea De tener A un padre asesino Y en ese sentido La verdad que Ellos son Son víctimas De un relato De una construcción Que seguramente Tenían en su casa De que Sus padres Estaban haciendo el bien Cuando era precisamente Todo lo contrario Y me parece Que en ese sentido La sanción De una ley Que pueda llegar A que Los hijos De represores Puedan aportar datos Es como bien decía ella Yo la veo imposible Porque o sea En realidad Los datos Si no te los puede aportar El mismo Estado ¿Qué fuerza puede llegar A tener lo que te pueda aportar? Más allá de La reconstrucción De alguna charla Que pudo haber llegado A escuchar De suerte Pero me parece Que en ese sentido El aporte Que pueden llegar a ser Es mínimo Si celebro Por ejemplo Lo de la hija De Camps Que se cambió El apellido No, no fue Camps Hace poco Leí la nota No me acuerdo De un comisario De la bonaerense Persona De Checolás De Checolás De Checolás Que lo repudió El padre Y mismo se cambió El apellido Y creo que No sé si está militando En un organismo De derechos humanos ¿En un organismo? No Pero la leí en una nota Ellos armaron Una agrupación De hijos De represores Y se cambió El apellido Yo también Lo celebro La verdad Que la escuché Varias veces Y me parece Que tiene Un relato Bastante Importante Para nosotros Creo también Lo mismo que decís vos Pero sí Eso la verdad Que es muy respetable Debe ser muy difícil Es entendible Debe ser muy difícil Ser hija de eso Flor Vos Que estás trabajando Con muchas mujeres Porque en la fundación ¿Vos creés que la gente Tiene conciencia De todo esto Que estamos hablando O que ella se perdió Y se olvidó Y se recuerda Solo el 24 Haciendo hincapié En lo que vos decías Que hay que recordarlo siempre Sí Nuestra generación Creo que está un poco Tiene un poco diluido Este tema Se ve en los colegios Y después no se habla más Mismo porque a veces En las familias Tampoco fue un tema de debate Yo lo hablo a veces Con mis amigas O con mi novio O con gente cercana Y no Fue un tema que por ahí En las familias Se pasó por alto O sea Como bueno No sabían bien Qué estaba pasando O bueno Si haces las cosas bien No te pasa nada Una cosa así Es el mensaje Era un poco Sí Mismo yo creo que Eso lamentablemente Es un triunfo De la dictadura De la cultura Del no te metas Que nosotros como sociedad Más que nada Los jóvenes Nos marca mucho Porque o sea Es un periodo Que para nosotros Que yo me considero Hijo de la democracia Por suerte Nunca vi un minuto De mi vida En una dictadura Nosotros no tenemos Conciencia de lo que Significaba el 24 de marzo No solo el 24 de marzo Sino hasta el 9 de diciembre De 1983 Porque uno Simplifica el 94 de marzo Pero en realidad Fueron casi 8 años De dictadura Y si bien La mayor de las atrocidades Fue al principio De la dictadura Y antes La verdad que hasta el 82 83 Seguían desapareciendo personas Entonces En ese sentido Nosotros los jóvenes A lo mejor Simplificamos en el 24 Y en un día Pero en realidad Fueron 8 años De dictadura 8 años que más Tuvo una guerra Con último De todo su agrado Para ver si podían Seguir un tiempo más Tal cual Si yo les pidiera A cada uno Mientras yo hablo Vayan pensando ¿Qué reflexión A futuro? ¿Qué reflexión Quisieran dejar? ¿Qué mensaje? ¿Qué les dejan Los 24? Porque hablamos De este 24 Pero en realidad Son todos ¿Qué aprendizaje? ¿O qué les quisieran Dejar a sus hijos? ¿O a sus amigos? ¿A los que vengan? Sobre el 24 de marzo Sobre esa época Como dice Martín No es un día Es una época Fue un genocidio ¿Qué les queremos dejar A los que nos siguen? ¿No? Flor Yo creo que No se olviden nunca Que una dictadura Es la vibración Más flagrante A un estado de derecho Que puede existir Digamos eso ¿No? Como verlo Como que no puede pasar Nunca más Realmente Bien Raquel Martín Bueno Muy buena la pregunta Primero Creo que lo importante Es no olvidar ¿No? Hablamos de De este olvido Y este silencio Durante muchos años Nos costó muchísimo A nosotros Poder hablar La palabra Poder decir A los hijos Mamá, papá Nos costó mucho Porque no estaban Incorporados Entonces No olvidar No olvidar Que todavía no terminó Que todavía quedan 400 nietos Por recuperar Que tienen casi 40 años Y que no saben O no quieren O no pueden Salir de esa situación Todavía no terminó Que tenemos que mantener Viva la memoria Porque sin la memoria No tenemos nada Y un país sin memoria No puede crecer Creo que Nuestros hijos Y nosotros mismos Tenemos un compromiso De amor Con ellos Porque ellos amaban Reían Jugaban Y tenían sus hijos Creyendo que Que todo iba a cambiar Y que íbamos a estar Mucho mejor Creo que Para poder llegar A la justicia La memoria Y la verdad Es fundamental Y nosotros Tenemos Ese Compromiso Para con nuestros hijos Para con los jóvenes Que vivieron este silencio Porque Que queremos Como dijo Estraser en su momento Y es más que nunca Es más de todos Que nunca más Vuelva a pasar Esto que pasó Sí, adhiero A las palabras De las dos chicas Que antes dijeron Yo lo que Me parece Fundamental Es que Nosotros como sociedad Tenemos que comprender Que No hay que olvidar Para no repetir Los mismos errores Pero fundamentalmente Que la democracia Se construye todos los días Con sus errores Con sus aciertos Pero nosotros Vivimos en un estado De derecho Que ha costado Muchas vidas Conseguir Entonces Que Había No me acuerdo Que Que personaje inglés Decía que La democracia Es el peor De los sistemas Exceptuando El resto De todos los sistemas Y la verdad Que es así O sea Falta muchísimo Por conseguir En esta democracia Son 35 años Este año se cumple Creo que 35, 36 De la recuperación Es una democracia Muy joven Muy nueva Y nosotros somos Los hijos de la democracia Tenemos 32, 33 años Pero recién Yo recuerdo Que mis padres Por ejemplo Votaron por primera vez A los 27 años Ellos son del 56 Y votaron recién En el 83 Entonces Es gente grande Y como ellos Muchísima gente más Y esa democracia Me parece que Si bien es perfectible Yo Cuando vos La presentabas A Florencia Como una Como una abogada Y una militante De una ONG Con el tema De la trata De personas Y Hay nuevos desaparecidos En la democracia Por más que la figura Suena muy fuerte ¿No? Pero la trata De mujeres En la Argentina Es una nueva figura De desaparecidas Y me parece Que en ese sentido Hay un Estado que supera Las mil mujeres desaparecidas Y no sabemos dónde están O sea Sabemos dónde están Pero el Estado Es conmivente también Y no hace los allanamientos Que tiene que hacer Y no No hay políticas públicas Serias Para este tipo de problemas Y esas son falencias Que tiene la democracia Todavía Que supimos conquistar Entre todos los argentinos Pero me parece que No nos tenemos que olvidar El norte De que Podemos disentir Podemos chocar En millones de puntos En nuestra Como visión De cómo tiene que ser La Argentina que queremos Pero la violencia No tiene que volver nunca más Florencia Raquel Martín Mil gracias Por estar con nosotros Y de verdad Por los mensajes Que nos dejaron Sentidos Verdaderos Bueno Y si seguimos Peleando por la memoria La verdad Y la justicia Gracias por venir Gracias a ustedes Gracias a ustedes Se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme Me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme Me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme Donde se detiene el viento Donde haya paz o no existe el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas De las nubes en las mañanas En el país de la libertad Búsquenme Me encontrarán Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 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 Bueno, seguimos aquí con la picadita del sábado Vamos a relajarnos un poquito Vamos a poner un poco de color Y de buena onda este sábado Porque la vida continúa Y tenemos que vivirla Recordemos que tenemos las entradas Para ir a escuchar hoy a la noche En La Roca, en La Roca Bar A la As de Blues La banda que va a tocar esta noche En La Roca Bar Que nos está entregando este regalito Para los que nos llaman y nos contesten Nuestra consigna de hoy Si hay impunidad en la Argentina Por Whatsapp al 3037-6828 Por teléfono al 4-325-1220 Nos mandan un Twitter Arroba picadita sábado Un mail La picadita del sábado Arroba gmail.com Y por Instagram La picadita del sábado Si tienen todos los canales Para las entradas de As de Blues En La Roca Bar Hoy a la noche Que no se nos pueden perder Escúcheme Recuperamos a Prada Que recuperó la salud La salud Prada Ah Muy bien Prada Y le recordamos Algo que es hoy Lo que hicimos la semana pasada Hoy está la La Peña La Peña La Peña de Corrientes Más Cerca Es para Bruno Un chico de 7 años Que fue operador de un trasplante De médula ósea Y se está portando como un campeón Nos dicen ellos Dos entradas hay ¿No? Para la Peña Hay dos entradas para la Peña Que de paso ayudamos Claro Ayudamos nosotros Y ayuda al que va Tenemos dos entradas Y los que no Ganan las entradas Vayan Porque esto es una acción solidaria Es en La Peña de los Chiflados Rodríguez Peña 12.24 Hoy a las 21.30 horas Y si quieren reservar mesa Tienen que mandar un mail Un whatsapp a Corrientes Más Cerca Bien Hoy no conté quienes están Están todos hoy Hoy están todos No pase lista Porque están todos Está nuestro productor periodístico Impecable Alberto Ferrari Nuestros productores comerciales Increíbles Ana Pontón Y Adrián Rizzo ¿Y la picada? Ahí viene Y Ana Pontón Está haciendo muchas cosas Ahora viene con la picada Y nos cuenta De dónde es la picada Que tenemos dos nuevos oyentes Además ¿Y el operador? ¿No nos vamos al operador? Pérez No se me apure Tenemos en piso Alejandro Prada Que no sé si todavía Está vivo o no A Diego ¿Cómo le va? Diego Romero En deportes Y nuestro Excelentísimo operador Javier Martínez Prada ¿Qué nos está contando De economía? La guerra comercial Pero Claro Sí, comercial No era tampoco para distender Habían pensado Es por escuchar su voz Nos distendemos Gracias No, estaba refiriéndome A que Bueno Este presidente Norteamericano Donald Trump Decidió elevar Los aranceles A la importación De acero y aluminio Y bueno Con el objeto De perjudicar A China Y no solamente De estos dos productos Sino muchos otros más También Por supuesto Argentina Argentina le vende A cero Estados Unidos Pero Argentina Fue exceptuada De este castigo Arancelario Estados Unidos Importa 34 millones De toneladas Y a Argentina Le vende Apenas el 0,6 Le vendemos Tubos sin costura O sea que Estamos afianzados En nuestra relación Pero Acá la medida de Trump Es apunta a China A que Porque él La acusa De que El déficit comercial Es decir Lo que Estados Unidos Compra Y lo que vende Estados Unidos Compra mucho más De lo que vende Y el culpable De eso es China Y entonces Quiere que Compensar un poco El comercio China es Y junto con Estados Unidos Son Las dos principales Potencias económicas Del mundo Bueno Acá Trump cuando amaga Poner aranceles Existe algo llamado Organización Mundial Del Comercio Que intenta Que no exista eso Que promueve Es una organización Internacional Que promueve El libre cambio El libre comercio Porque Que dice Si ponemos aranceles Los países ponen aranceles Puede favorecer Tiene como antecedente ¿No? Antes de la segunda guerra mundial Los países ponían Medidas proteccionistas Entonces Con esa excusa O con ese motivo Dice que ahora Que hay que liberar Los mercados Por eso Digo Si ahora la guerra Empieza a comerciar Entre Estados Unidos Y China Esperemos que no pase A otro nivel No quiero asustar a nadie Muy bien Usted sabe Zapata Que estoy pensando ¿Qué? Las farmacéuticas Los laboratorios Si nos mandan remedios Porque si arrancamos así Comprada En otoño Porque usted sabe Primicia Ingresó el otoño Ya estamos en otoño Ya estamos en otoño Remedios vamos a tener que empezar O pastillitas de miel Muchos remedios Pastillas de miel Sí, sí, sí Abrilito Vamos a buscar por ahí Prada ya arrancó Ya arrancó Están negociando todavía Escucho El PAMI Es verdad Están negociando Estoy escuchando El PAMI Escuchame Nos falta para el PAMI El de deportes también Me parece que está el chopper Diego Picadita con deporte A ver qué pasa Estamos llenos de buenas noticias Para los argentinos Después de que Delpo ganó En Indian Wells Obtuvo ayer su primera victoria En la segunda ronda De Miami Hoy juegan los Jaguares A las 4 de la tarde Y su sexto partido El tercero como local En cancha de Vélez Ni hablar de la buena sensación Que nos dejó la selección Ayer viernes Frente a Italia Qué contento que estoy La verdad que me gustó mucho Por algunos momentos Cómo jugó la selección Sí, por momentos jugó bien Hizo su gol en el momento Que estaba más apretado Por ahí en el momento Más difícil Pero eso habla bien del equipo Justamente Pudo salir Y agarrar los mal parados A los italianos No vamos a empezar a decir Ahora que ganamos sin Messi Que estamos mejor sin Messi Porque siempre hay alguno Que lo dice Bueno Las estadísticas No dicen exactamente lo mismo Cuando se juega por los puntos No dicen exactamente lo mismo Pero ayer se vio A un grupo de jugadores Que estaban en duda Para ir al Mundial Y sin embargo Varios de ellos Han dado Han dado bien Positivo En la mirada Sí Yo miré bien Y andaban positivo Muchos No, pero él está hablando De fútbol Él está hablando de fútbol Sí, sí Yo también Ayer en el partido de Italia Había unos positivos Impresionantes Había que poner Escúchenme Y eso que no viste A los de Islandia No, yo estoy muy entusiasmada Con el primer partido de Argentina Discúlpeme Bueno Ustedes escucharon Que esta semana Hubo un lío total Con el Facebook Hay gente muy desesperada Por el Facebook Porque vive en el Facebook Bueno Tenemos a Sebastián Bortnick Que es experto En seguridad informática Sebastián Buenos días ¿Cómo estás? María Esther Te saluda Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien Sebastián A ver Somos todos La verdad Ninguno de nosotros Sabe mucho del tema Así que vas a tener Que desaznarnos ¿Qué es lo que pasó Con el Facebook Esta semana? No, en realidad Lo que pasó Digamos Como siempre Digamos Por un lado Es un hecho muy importante Y por otro lado No deja de decir Lo que venía ocurriendo Que quizás por la magnitud Termina estando Digamos O ocupando un lugar importante Lo cual siempre es una buena oportunidad Para hablar del tema Y de la privacidad Lo que pasó básicamente Fue que A través de un informe Si no me equivoco Del Times Y del The Guardian A través de una cámara oculta Perdón Filmaron A gente De una empresa Que se llama Cambridge Analytica Contando como Habían abusado De una funcionalidad De Facebook Para obtener datos De 50 millones de usuarios Y que los utilizaban Para asesorar Y mandar mensajes Digamos Dirigidos A campañas Y partidos políticos Obviamente La magnitud En cuanto A la cantidad De usuarios El hecho De que haya estado Asociado A la campaña política De Estados Unidos Y a Trump Hizo la noticia Por supuesto Mucho más importante Pero no deja de ser Una práctica Que ya venía ocurriendo En otros extractos Y de forma más pequeña Sebastián Esto que están diciendo Ahora Que van a cerrar El Facebook Y todas esas alarmas Que suenan por ahí ¿Es real? No Yo creo que no Obviamente Toda empresa Tiene que Digamos Que Que responder A incidentes Como este Yo no creo Que Facebook Vaya a cerrar A nivel Económico Tampoco Creo que sea Necesario Darse de baja De Facebook O al menos No creo que sea Necesario darse De baja De Facebook Porque ocurrió Esto Digamos Creo que Facebook Viene perdiendo Terreno Por otro Motivo Y el tiempo Y el tiempo De ir Sin duda Va a ser Un golpe Para Facebook Esto Porque Puso en tela De juicio Que es Algo que De nuevo Muchos ya sabíamos Y veníamos comentando Que es Cuando un servicio Es gratuito Lo pagás con tu información El producto So vos Y esto es algo Que lamentablemente No toda la gente Le da lugar a la privacidad Que quizás a nosotros Nos gustaría Y cuando pasan Estos incidentes Uno se da cuenta Cuáles pueden ser Las consecuencias De usar ese tipo De servicios Y sobre todo De exponernos En demasías Vos acabás de decir Que Facebook Viene perdiendo Terreno Desde hace tiempo ¿Por qué? Digamos No es algo fácil De resumir En un solo concepto Pero Lo que si estamos Viendo claramente Es que Nosotros En la ONG Argentina Hacemos charlas En colegios Y vemos que Los chicos Ya no usan Facebook Los chicos Están buscando Redes Con otra inmediatez Y sin ir más lejos Si Facebook Hubiera estado Tan seguro De su futuro No hubiera pagado Miles de millones Para comprar Whatsapp Y Instagram Creo que Facebook Saliendo a comprar Otras redes Estaba marcando Que esas redes Estaban ofreciendo A los usuarios Más jóvenes Un tipo de interacción Que por algún Por motivos Que eventualmente Me exceden Por mi formación Pero si Lo veo en el día a día Que los chicos Hoy Digamos Los más chicos No saben lo que es Facebook No lo usan Para nosotros Los adultos Es como la red social Y es casi sinónimo De red social Pero cuando vamos A las escuelas Los chicos usan Instagram No usan Facebook Sí, es verdad Sebastián Vos que bueno Estás en todo este tema Recién me decías De los datos Que uno da O no da ¿Quiénes nos tenemos ¿Quiénes se tienen Que cuidar? La pregunta Nosotros ¿No? De los datos Que le vamos aportando Al Facebook O a las redes sociales Por supuesto Nada de eso cambia Y cuando yo me subo Al auto El que se tiene que cuidar Soy yo Entonces Sí, nos tenemos Que cuidar nosotros Y eso no significa Que no hay cosas Que puedan hacer Los proveedores De tecnología O el Estado Es un ecosistema Pero yo siempre Tienen todos nuestros datos Yo subo todo Así que indirectamente Tienen todo La cuestión es los datos Que nosotros mismos Aportamos ¿Verdad? Hay gente que completa todo Hay gente que completa todo Yo no Los mínimos datos posibles Con los me gusta Ya tienen un dato importante De lo que nosotros Buscamos Apuntamos Y queremos Muy bien Deportes Y informática también Sí, también Lo ponemos en todo Cocina Lo cortó cuando estaba Hablando de la selección Y del fútbol Muy bien Otro picadito de economía ¿Puede ser? Sí, una postilla Nada más Estaba hablando ahora Los billetes de 2 pesos Van a retirar Del mercado Cierto, cierto En fin de mayo En fin de mayo Lo van a recaudar Y no Por eso el chino Me está dando 2 pesos De vuelta en billetes Claro, o sea ¿A qué es hacerse los billetes? El chino Habían avisado Que para el 27 de abril Era el último día Claro Yo recuerdo El concurso de Julián Welch En su programa Que todos teníamos que ahorrar De billetes de 2 pesos Y hace un sorteo Con el número Sí Bueno, es un recuerdo No cuente lo que vamos a hacer ahora Con el 2 de 2 pesos No lo cuente No, no guardarlo especialmente Pero Un saludo, un requiem Tenemos hasta El fin de abril Hasta el fin de abril Para No, lo van a quitar Durante el medio de abril O sea que Si vemos un billete No se O sea que a partir Lo despedimos A partir del 1 de abril No hay que recibir más billetes 2 de 2 pesos Cuando diga No, no, dejá Dejá, dejá Te lo regalo No me desvuelto Bueno Bueno, en fin Creo que ya Ya estamos al aire Con alguien que Están ahí No sé Porque me están haciendo señas Están comiendo en realidad Y yo la picada Quisiera Quisiera tomar Bueno Más, el de deporte dijo No hablo más de deporte Si no hay picada Hasta acá ya dijo Es que el equipo de producción Está comiendo Pero bueno Bueno, está bien Nosotros no podemos Estamos al aire No, pero nos podrían venir A traer la picadita Para decirnos de dónde La traje Porque tenemos Nuevas oyentes ¿Ah, sí? Sí, la casa que nos dio La picadita Son nuestros nuevos oyentes Y no se olvide que cierra El sábado que viene El concurso de La mejor picada Y acá viene la picada Acá viene la picada Uy, acá viene Anita Con la picada Vamos a mostrar la picada Muy bien No vale que cuando Ana muestre la picada Digan No tengo más información De los comunistas Bien, acá para las cámaras La picadita Anita Cuéntenos de dónde es Ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Hola, buen día Bueno Hoy hicimos un cambio Tenemos fiambres Y quesos Estancia a los amigos En Ramón Falcón Y Membrillar Les dejo un teléfono De contacto 4632-7891 4632-7891 Estancia Estancia Los amigos En el barrio de Flores María Esther Muy bien Anita Nuestro barrio del alma Ahí sale un aroma Riquísimo No, delicioso Anita lo trajo Para llevárselo Fiambres y unos quesos Increíbles Que no son ustedes Son quesos Quesos en serio Perdón Bueno, ya que estamos ¿Cómo no dice eso? ¿Cómo no dice eso? Otro temita de deporte ¿Le parece a usted? Si tiene ganas No sé No sé Sí, por supuesto Para eso Para eso vine ¡Apa! ¡Uy! Muchas gracias Boca tiene dos lesionados importantes Tevez no jugaría La fecha que viene con Talleres Ni tampoco El partido por la Copa Y ahora dicen que seleccionó Cardona también River juega este fin de semana En Chile un amistoso Va con un equipo alternativo ¿San Lorenzo campeón? De la Liga Nacional de Básquet Listo Ahí está Ya me queda con una felicidad ¿Puede ser nuestras redes? Nuestras redes Arroba Picadita Sábado Es el Twitter Nuestra cuenta de Gmail es La Picadita del Sábado ArrobaGmail.com Y el Instagram La Picadita Sábado Y por WhatsApp Al 3037-6828 Por teléfono Al 4325-1220 Para participar del concurso De las entradas paradas de blues Los que nos están viendo Online No es que Zapata Y yo estamos jugando a las escondidas Es que los teléfonos Están detrás mío Claro Entonces hay que andar estirándose Para ver No, también está detrás mío No, explico Porque estamos así Parece que Están detrás mío también, ¿no? Sí Pero mejor que los lea usted Bueno Vamos a seguir con Todas las notas que tenemos hoy Es impresionante Mientras nuestros columnistas Preparan los próximos temas Nosotros vamos a hablar Con el licenciado Eduardo Pérez Drive Que es representante De la cadena hotelera Best Western Buenos días, Eduardo ¿Cómo estás? María Esther Alvarez Te saluda Hola, buenos días Un gusto Saludarle a usted Y a su audiencia Gracias, Eduardo Bueno Best Western Primero contanos qué es Y después Que se están instalando En Uruguay y Argentina Pero primero Contale a nuestros oyentes Qué es Best Western Muy bien Best Western Es una cadena hotelera Que tiene su sede En Tinis, Arizona En Estados Unidos Con más de 4.200 hoteles En el mundo Que estuvo presente En Argentina Y Uruguay Hasta el año 2001 Y que desde septiembre Del 2017 A través de Lili Motisi Y mi persona Somos los desarrolladores Tanto para Argentina Como para Uruguay Esta cadena hotelera Con 11 marcas diferentes Y una presencia Importante Como mencionaba Alrededor del mundo Eduardo ¿Qué es lo que ofrece Esta cadena hotelera De especial Para que nosotros Digamos Queremos ir a esos hoteles? Varias cosas Que son importantes Para el mundo hotelero En Argentina Una de ellas Es una marca De reconocimiento mundial Con más de 35 millones De viajeros Frecuentes La posibilidad De que el hotelero Obtenga ciertos Estándares internacionales Que los llevan A mejorar Su calidad En cuanto a hotelería En cuanto a posibilidades De servicio Y sobre todo De reconocimiento El acceso A una plataforma De reserva Internacional Estaba por la cadena Best Western Y el nombre Es un reconocimiento No solamente En el mundo Sino en Argentina Mismo De aquellos que Habiendo viajado Por el mundo Se han alojado En los hoteles De la cadena Best Western Si tuvieras que hacer Un balance De cómo se encuentra El nivel hotelero En la Argentina Siendo vos Un experto En este tema De hotelería ¿Cómo lo evaluarías? Bueno La hotelería En Argentina Si se compara Con la hotelería En Estados Unidos Está varios años Atrasada En cuanto a la posibilidad De crecer Es enorme El país Como un todo Con la llegada De las low cost Tiene un gran atractivo Para el turismo Y la hotelería Tiene que actualizarse Para poder recibir Ese gran mercado Internacional Que busca Marcas internacionales Y ciertos estándares Que en muchos casos No se están cumpliendo Actualmente En la hotelería Argentina ¿Qué nos faltaría Para Ya no digo Llegar a igualarnos Pero bueno Con el tiempo Sí Pero por lo menos Para ir mejorando Y creo que una de las Hace lo mismo Un hotel en Europa En Asia O en cualquier parte Del mundo Y hace lo mismo Con un hotel En Argentina Entonces Si ve que Los hoteles No cumplen Con ciertos estándares La verdad Que lo desanima A poder alojarse O quedarse O viajar A un país Que no ofrece Una infraestructura Como él está buscando O sea El país Argentina Como un todo Tiene unas bellezas Naturales Que son incomparables Podemos hablar Las cataratas del Iguazú Y siempre lo pongo Como ejemplo Reciben Un millón Cuatrocientas mil Personas al año Mientras que Las cataratas del Niágara Reciben Treinta Millones de personas Por año Y las cataratas del Iguazú Son Una de las maravillas Del mundo Declarado patrimonio De la humanidad Y tiene una belleza Que es incomparable Con las cataratas del Niágara Sin embargo No hay la infraestructura Ni la difusión En el mundo Como para hacer Y es un ejemplo De los muchos Que podría mencionar Para hacerlo Un destino internacional De gran volumen Bueno Pero para eso Llega Best Western ¿No? Para ayudar a la hotelería Argentina Bueno Yo creo que Con la llegada De Best Western Y de otras cadenas Internacionales Eso ayuda Al reposicionamiento De Argentina Como destino turístico Seguramente Eduardo Muchísimas gracias Por esta nota Bienvenidos Y éxitos Muchas gracias a ustedes Gracias por la entrevista Gracias Hablamos con Licenciado Eduardo Pérez Drive Representante De la cadena hotelera Best Western Que se van a instalar En Uruguay Y Argentina Interesante Muy bueno Y es cierto Que hay hoteles En Argentina Que necesitan Mejorarse Y necesitan Perfeccionarse También la gente Que atiende hotelera La ley hotelera Que no se enoje La gente del sector La ley hotelera En Argentina Es de los años 70 Me parece Se tiene que actualizar Por eso Todo me parece ¿Tenemos perlita económica? ¿Tenemos algo más? ¿Economía? ¿O Prada? No, está bien Sí, tenemos perlas Sí, Argentina Regresa Ustedes saben que En Estados Unidos Existe Lo que se llama Sistema Generalizado De Preferencias CGP Es decir que Es una herramienta Económica Que Estados Unidos Privilegia A determinados países Para incentivar Sus exportaciones Argentina Hace 5 años Estaba alejado de eso Estaba excluido De este sistema De preferencias Y ahora vuelve A retomar Incluye un montón De productos Como vinos Conserva de carne Aceite de oliva Quesos Maníes Y bueno Y esto obviamente Hace 2 años Están negociando Este reingreso De Argentina A este sistema Con lo cual Nos va a permitir Más exportaciones No por un monto Exagerado Pero 500 millones Digamos Como estábamos Antes de que nos suspendieran Podría ser muy útil Para la política De exportar Obviamente Todo esto Cementado En la relación Entre el presidente Trump Y nuestro presidente Mauricio Macri Que tiene buena relación Tiene excelente relación Por eso digo Argentina regresa A este privilegio Que Estados Unidos Concede A determinados países Muy bien Deporte Es así Parece que tomamos examen ¿No? Deporte Mensaje y música ¿Qué saqué? ¿Qué notas saqué? Tenemos a San Paoli Contento Exultante De gustaron muchas cosas Habló bien de todo el mundo Incluso de Vivala Así que Por ese lado Estamos Perfecto San Paoli Contentísimo Con el rendimiento De unos cuantos jugadores Algunos por ahí No rindieron Lo esperado Pero la entrada De Vanega Le dio otro color Al equipo Potenció a Lanzini Higuaín Y Daniel De Caballito Que también le gustó Mucho el programa Como estamos tratando Los temas Y que sí Que lamentablemente Hay impunidad en la Argentina Todavía Muy bien Muchas gracias a todos Los que están llamando A los que nos están siguiendo Ustedes nos ven a veces Con los celulares Y es porque nos llegan mensajes De WhatsApp De gente que nos está escuchando Hoy nuestra producción Está full full Pero primero vamos a hablar Con nuestra ídola La columnista de turismo Laurita Velasco ¿Cómo le va? Buen día Laura Hola chicos ¿Cómo están ustedes por allí? ¿Todo bien? Muy buenos días para todos Con un día nubladito Por Buenos Aires Pero bueno Le esperamos a usted Para saber Dónde nos vamos En Semana Santa Uy les voy a dar Cuatro posibilidades Viste que Argentina Con tantas provincias Y un territorio tan extenso Hay posibilidades Para todos los gustos Y para llegar De distintas modalidades Ahora que están de moda Las líneas Las líneas aéreas baratas Tenemos la posibilidad De viajar Desde Ceiza O desde ahí Desde Aeroparque A distintos puntos De nuestro país Y la propuesta Que tengo para hoy María Esther Es que visitemos Las cuatro regiones Más importantes del país Con las características Que van a presentar Cada una de ellas Para este fin de semestre Semana Santo Extendido Que va a tener La República Argentina Si te parece Bueno Primero que nada Y porque La tradición De las Pascuas Está relacionado Con lo religioso Indudablemente El norte De nuestro país Es la que mejor va Para aquellos turistas Que quieren En Semana Santa Tener unos días de paz Unos días de reflexión Y por supuesto Comenzando por La Rioja Y hasta Jujuy Uno tiene la posibilidad Cuando visita Esas provincias De realizar El turismo De Semana Santa Que es la característica Principal Es recorrer Nueve iglesias Y ir en cada una Haciendo Bueno Distintas expresiones Y manifestaciones De paz Y de reflexión Y eso se puede vivir Perfectamente En Jujuy Se puede vivir También En la provincia De La Rioja Y es muy fuerte También En Salta Para aquellos Que Semana Santa Lo plantean Como ver Estoy relacionado Con la religión Pero la verdad No soy tan Tan asivo A ir a A una A una iglesia O a seguir Estos protocolos religiosos Para Semana Santa Pero si Tienen niños Y tienen la tradición Del chocolate Sin ningún lugar a dudas ¿Sos vos? Sí, yo voy ¿Dónde tengo que ir? ¿Vas para ese lado? Sí Y bueno Tenés que ir a la Patagonia Y la capital De Semana Santa En Patagonia Con esa propuesta Es justamente Bariloche Que ellos Bueno Tienen Para ese fin de semana La fiesta del chocolate Hasta hace unos años Era tradición Hacer el huevo gigante ¿Te acordás? Pero claro El huevo va creciendo Cada vez más Y la complicación Que tenían Los organizadores De este evento Era cómo romper el chocolate Cómo hacer para que el chocolate No se derritiera Que toda la gente Que rodea el chocolate Ese huevo gigante De chocolate Pudiera tener Aunque sea un pedacito Así que lo que hacen ahora Es hacer un montón Y que todas las empresas De chocolates De Bariloche Que es una tradición Puedan tener obsequios Para el día domingo Para aquellos padres Que bueno Que arrimen Hacia el centro cívico Y puedan disfrutar De un chocolate De un huevo de pascua artesanal Chocolate bien de Bariloche En ese lugar Y es una forma diferente Para realizar el festejo Además Vos sabés que la Patagonia Para disfrutar Y para pasear Hay un montón de lugar El clima Extendido Dice que va a acompañar El tiempo Así que bueno El disfrute total Para aquellos que les gusta Hacer el circuito De los siete lagos Para ir a Poblitos pintorescos Como pueden ser Villa Langostura En San Martín De los Andes O quedarse En San Carlos De Bariloche A disfrutar De los cerros tradicionales Como pueden ser El campanario El catedral Y el teleférico Se ha roto O disfrutar Bueno De caminatas A la vera del lago En Abuel Huapi Que realmente va a estar Maravilloso Bien Completito hoy Laura Maravilloso Yo sé que me quedó algo más Porque hay muchos varones Hombres Que quieren y te dicen Mira a ver No me gusta lo religioso No quiero comer chocolate Pero quiero ir a bailar Un buen chamamé Entonces a ellos A ellos los mandamos Al litoral La provincia de Corrientes Es la que me parece Mira Haciendo un balance De todas las propuestas De Semana Santa De la provincia Es la que mejor Le va a los hombres Porque hay pesca Tradicional Imagínate que llegas A cualquiera de los pueblitos Que están a la vera Del río Paraná Y podés sacarnos Un pacú Un surubí Un buen dorado Para compartir entre amigos Seguís Salida Pascual De que bueno No se come carne Y se puede comer pescado Pero además Están Ahí está la fiesta Del chamamé Podés navegar Podés visitar Los esteros del Iberá Encontrarte con algún yacaré Así que me parece Que el destino Para grupos de hombres Que quieran viajar Para Semana Santa juntos Yo te diría Que el litoral Y específicamente La provincia de Corrientes Va a ser un buen destino Para esos hombres Que elijan Pasar un fin de semana Diferente Con cosas que les gustan a ellos Que es la pesca El chamamé Las comparsas De los carnavales Que habitualmente Nos tienen acostumbrados En esa ciudad Y por supuesto Si se prenden Un poquito Lo religioso Pueden visitar La iglesia De Itatí O pueden hacer El circuito De las iglesias Que también Están presentes En el litoral Refrendo lo de Corrientes Para los hombres Estuve allá en diciembre Usted ha elegido Uno para cada uno Yo me voy a comer El huevo de Pascua Él se va A Corrientes A pescar Maravilloso Excelente Y bueno Y recuerden Que Cuyo Con música clásica Por los caminos del vino Que fue una propuesta Que surgió En la provincia De Mendoza Pero que también Hace unos años La está llevando a cabo San Juan Eso trae las posibilidades Para aquellos que quieran Disfrutar De un buen clima Porque en esta época Del año Cuyo Siempre Recibe a los turistas Con nuestro sol Otoñal Además de eso Bueno Buenas temperaturas Y es la posibilidad Que tiene Tanto la provincia De San Juan De San Luis Y de Mendoza De recibirlos Con gastronomía Típica De la región Y con la posibilidad De disfrutar De música clásica En bodegas O también En lugares históricos Como pueden ser Museos O iglesias importantes Laura Velasco ¿Sabe que se merece usted? Escuche Sí, dígame Dígamelo Escuche Excelente Columna de turismo Laura Muchísimas gracias Mira Me sentía Vanega Ayer En la cancha Del Manchester Así Jugando Con las elecciones Un aplauso Muchísimas gracias María Esther Y decirle a toda Tu audiencia Que aprovechen Este fin de semana Largo Extra Large Vamos a tener En Argentina De pasear por Argentina Las rutas Están excelentes Los precios Muy competitivos Porque todas las provincias Quieren recibir turistas Así que el abanico De posibilidades Es para todos los bolsillos Y entren Mucho en internet Y regateen precios Porque van a conseguir Muy buenas cosas Para el próximo fin de semana Laurita Muchas gracias Nos encontramos nuevamente El sábado próximo Beso grande para todos Abrazo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 La picadita del sábado Hoy con Pero Condimento de todo Se viene la Pascua Y uno quiere comer Ricas roscas Entonces Decidimos hablar Con la gente Que sabe hacerlas bien Y estamos en línea Con Olivier Anoc De la panadería Lepic Boulangerie ¿Cómo estás Olivier? Ah ¿Cómo están? Pero muy bien Sé que hacés Las mejores roscas De Buenos Aires Me dijeron No sé No sé No sé Si están así Bueno ¿Cómo se hace Una buena rosca? Contame Aunque no me digas Los secretos Pero ¿Cómo se hace Una buena rosca? No No Si bueno Bueno No hay tantos secretos Digamos Nosotros tenemos Una rosca Bastante simple Dime Que está Es una masa Tipo brioche Que es una masa De Muy parecida A la masa Del pan dulce Si Con huevo Con azúcar Con manteca También Bien Leche Bien Y nosotros Encima le ponemos Una Un crocante De almendras Oh que rico A una crema De almendra Que se hace Crocante Con la cocción Bien Con unas almendras Fileteadas Bien Y la masa Es muy esponjosa Es una masa Que se hace De un día Por otro Que tiene un leve Perfume A Naranja Oh pero que rico Olivia Tenemos una maceración De naranjas Claro Cáscara de naranja En En ron Bien Un día por otro Y eso nos da un perfume Un poco especial A la masa Y que rico gusto Yo te digo que acá están todos Levantando la mano Vamos Vamos yendo para allá Olivia Todos quieren probar Esa rosca Ah si 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 Bueno Estamos acá Nosotros en No se donde estén ustedes Contanos A ver Contanos para los oyentes Para que vayan Todos los oyentes A comprar estas roscas El Donde Donde está Lepi Bueno Tenemos tres sucursales Nosotros Bien La primera Que es en Villa Ortuzar Cerquita de Chacarita Si Que es la calle Rosetti Bien 1769 Bien Después tenemos una sucursal En la calle Montevideo Acá en el centro Si Montevideo En la Recoleta O Retiro Si 1567 Montevideo Y Guido Bien Y tenemos una en Belgrano En la calle Kramer Entre Blanco Encarada Y Monroé Bien Olivia Bueno Todos nos damos cuenta De que sos Muy francés Si Porque tenés un Hermoso acento Si Contanos Las preferencias Que notas En la preferencia Del público argentino Cuando vienen Estas fechas De Pascua Que es lo que más Compran Bueno El chocolate También es Es muy importante Los huevos de Pascua Que nosotros No hacemos Porque lo nuestro Es principalmente Harina Claro Pero bueno Después Yo personalmente Siempre me compro Algo Algo de chocolate Porque bueno Es así La Pascua para mi Más allá De la rosca Es sobre todo El huevo O el conejo O lo que sea De chocolate ¿Qué podemos Vos me dijiste Que en Lepi Hacen todo harinas Además de estas Fabulosas roscas ¿Qué especialidades Tenés Para salir corriendo Ya alguna De las sucursales? Bueno Tenemos todos Nuestros panes salados Que nuestra especialidad Es Bueno Tenemos una nueva línea Y nuestra especialidad También es El trabajo Sobre masa madre Todo el pan de campo Todo el pan de salvador De centeno Todos estos panes Multiferial Todos estos panes rústicos Que están hechos Sobre masa madre Pero después Tenemos muchas facturas También Cositas dulces Para desayuno De la merienda Como el croissant El pan de chocolate El croissant con almendras El pan de pasas Bueno Todas las facturas Francesas Típicas Para aprovechar Este fin de semana Largo Y ir a comer Cositas ricas Para desayunar Merendar Y llevarse la rosca ¿Te parece? Correcto Muy bien Totalmente Totalmente Oliver Muchísimas gracias Que tengas un buen fin de semana Hola Se nos fue Se me cortó Que se le cortaba la rosca Estamos hablando con Olivia Noc De la panadería Lepiboulangerie Y ya estamos yendo Corriendo a comprar una rosca Y si seguramente Bien Las redes Las redes Arroba picaditasado Del twitter La picadita del sábado Arroba gmail.com La picadita del sábado En instagram Por whatsapp 30376828 Por teléfono 43251220 Para participar De las entradas Para escuchar hoy A la ASDE Blues En la Roca Mar Y para ir A la Peña Corrientes Más cerca Ahí en Rodríguez Peña 1224 Y a las 2130 Esta efectividad Que se hace Para Bruno Quien fue perdido De un trasplante Medula ósea Así que llamen Porque ya están Haciendo los sorteos Allá Se viene Se viene Se viene El sorteo Prada Presente ¿Me cuenta algo? No Te cuento El Banco Central Estuvo vendiendo Dólares Para intentar Calmar La suba Del precio Que se situó Finalmente En 20,50 La idea era Ale ¿Va a subir O se mantiene? ¿Cómo va? La idea era Claro ¿Qué sucede? Hablamos Otras veces De lo imprevisto Que puede ocurrir En el mundo Entonces Uno Siempre puede pensar Que está bueno Integrarse al mundo Está perfecto Pero el mundo Tiene Estas cosas Que hablamos Hace un ratito Que esta guerra Entre Estados Unidos Y China Entonces Esto provoca Que ¿Nosotros somos El efecto colateral? Sí Por supuesto No quepa la menor duda Pero nosotros El mundo es colateral Vamos a ser claros El mundo es colateral A un encuentro Entre ambas potencias Pero bueno Baja la bolsa Baja Baja la bolsa Sube el dólar No solamente Y nosotros perdemos Baja la bolsa Sube el dólar Nosotros perdemos Pero ¿Qué sucede? Siempre se sube un poquito El dólar Y eso va inmediatamente A precio Y entonces Es lo que el gobierno Intenta evitar Y por eso vende La última Rueda 250 millones de dólares Para que El billete No suba demasiado Bueno Estamos atentos A qué pasa O sea Son cuestiones Mundiales casi Que nos afecta Bueno En general Cuando los economistas Presentan Su evaluación Siempre dicen esto ¿No? También depende De lo que pasa En el mundo Obvio Bueno Veremos cómo se desarrolla Señor Diego Romero María Esther Te cuento Que los futuros rivales De Argentina En el mundial También jugaron Amistosos ayer ¿Cómo le fue a Islandia? Perdió 3 a 0 Con México A última hora Nigeria Fue el único ganador De los tres futuros rivales De Argentina Le ganó 1 a 0 A Polonia Con un penal Fantasma De esos que le dan A algún equipo local Según los demás Y a su vez Croacia Perdió 2 a 0 Con Perú Muy buen nivel De Perú Jugó muy bien Y Croacia Se la vio Demasiado livianito Demasiado livianito Para lo que se esperaba De su potencia física O sea Que tengo esperanza Que mantenga un mundial Con rivales accesibles Veremos Faltan 3 meses Veremos Vos sabés Nunca hay que Subestimar a nadie Así es No hay que menospreciar a nadie Son rivales El mundial Todos van a ganar Sin ninguna duda Y tarde o temprano Te cruzas con los nigerianos Negros Grandotes Fuertes Poderosos Tiene los rubios de Irlandia Y los negros de Nigeria Sí Estoy hecha Así es Ahí que hay como son los croatas Ah bueno No me mezclen tanto Tampoco Yo no puedo con todo Ay Dios mío Lo que es esto Bueno Esta semana Se trató En la Cámara de Diputados De la Nación El tema de Tenencia De Pornografía infantil Estaban presentes Una ONG Que se llama Mamá en Línea Y queríamos hablar Porque están haciendo Un trabajo increíble Con el tema Pornografía infantil Y estamos en línea Con Andrea Desmoures Andrea buenos días María Esther Álvarez Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal María Esther? ¿Cómo estás? Mirá Buenas tardes a toda la audiencia Queríamos que Que les contaras a todos Qué es lo que hacen ustedes Porque es un trabajo Increíble Y en general Por vivencias propias De las mamás ¿No? Exactamente Somos todas mamás Que nuestros hijos Fueron víctimas Del delito de grooming En mi caso particular En el año 1999 Mi segundo hijo Tenía nueve años En un ciber Dejó todos sus datos Para jugar al fútbol Y bueno Después lo persiguieron En un auto Para Para captarlo El delito de grooming No estaba tipificado todavía Que fue lo que nos pasó A todas Por eso Roxana Junto con Roxana Domínguez Rosa Castro Que fueron impulsoras De la ley De grooming Pero en el 1999 No era delito La policía de Branza Se comportó muy bien Aunque Lo cuidaron Y lo protegieron Aunque no No estaba tipificado Este delito El caso de Roxana Y de Rosa Fue en el año 2009 Que captan A la hija de Roxana Y a la hija de Rosa Rosa en Cipolletti Roxana en Capital Si sabés la historia Más o menos De Roxana La hija Fue captada Por A través De las redes sociales Como ocurre Con el delito De grooming Haciéndose pasar Por una menor Es la mamá Que tuvo que ir Hasta México Incluso Si Se fue hasta México A buscar la persona Pensando que era un hombre Cuando llegó a México Era una mujer Un grupo de mujeres Que se dedicaban A trata de personas Y Y todo lo que Acompaña A este delito Que es el grooming ¿No? Trata de personas Pornografía infantil Tráfico de pornografía infantil Y bueno Fue muy dura La lucha De Roxana De Rosa De todas las que nos unimos Para que saliera la ley En el año 2013 Que es la ley 26.904 Que tipifica La ley El delito de grooming Pero la tenencia De pornografía infantil Es el A Del ABC Es el primer paso Y no estaba tipificado En la Argentina Así que Costó mucho Que se tratara Por suerte Lo trató Senadores En noviembre Y logramos Que ahora El miércoles pasado Se tratara En diputados Y Y se aprobara ¿No? Este delito Tan aberrante Que es la tenencia De pornografía infantil La tenencia simple Salió Salió La ley Acompañada Por toda La Cámara De Diputados Me pareció Escuchar por ahí Que hubo dos Diputados Que se ausentaron Uno Cristina Álvarez Rodríguez Era una de las Que se había Abstenido Pero estaba En la Cámara Y después Dio el voto Positivo Fueron 212 Positivos Una abstención Que es la Diputada Socialista Del PLA Que dio No sé Explicaciones Incongruentes No te satisfacieron No Para nada Cuando hablamos De abuso Sexual infantil Y todo lo que Implica Estás de un lado O estás del otro Sí, claro Es muy clara La posición ¿No? Con esto No hay medias tintas No, no hay medias tintas Contra el delito Del abuso Y En la locución Por ejemplo De Gabriela Burgos Que llevó adelante El proyecto Y Muy comprometida Con la lucha Porque Vivió con nosotros Le mostramos De que estábamos Hablando Cuando hablábamos De abuso Y está muy comprometida Que es la presidenta De la comisión penal Pero el diputado Arroyo Del frente Renovador Fue clarito Cuando les dijo A todos los diputados Vinimos aquí A tratar temas Económicos De infraestructura Cuenta a sueldo Dice Pero esto Nada de esto Va a funcionar Si los niños No son cuidados En la Argentina Creo que todos Tenemos que tomar Conciencia De que Los chicos Están primero Y si no ¿Para qué Vamos a construir Un país Si los chicos Siguen siendo lastimados Y objeto De aberraciones Mirá lo que pasó Ahora en el club Independiente Sí, claro Andrea ¿Queda todavía Mucho por hacer? Sí Nosotros vamos A seguir peleando Lo que queremos Es una condena Perpetua y efectiva Queremos que el abuso Sexual infantil Sea declarado Delito de lesa humanidad Creo que Nos deben esto Sí, claro Que sea perpetua Porque no se recuperan Los pedófilos Los abusadores No se recuperan Y tienen que estar Presos de por vida Además Con los chicos No, ¿verdad? No Con los chicos Los chicos no se meten No joden más Les vamos cerrando Todas las puertas Y este era un paso Muy importante Fíjate 201 años De legislación Y nadie había Tenido en cuenta Esto de penalizar La pornografía infantil Que es el primer paso Y qué bueno Que hay diputados Comprometidos Como decías vos La diputada Gabriela Burgos Y el diputado Arroyo Que están pendientes De esto Y trabajan por eso Sí, la diputada Bianchi También No, increíbles Muchos diputados Que realmente Tomaron conciencia De lo que estamos hablando Y se pusieron la camiseta Para estar por los chicos Andrea Gracias por la lucha de ustedes Gracias por seguir Cuidando a nuestros chicos Gracias a ustedes Que tengas buen fin de semana Igualmente para ustedes Hablamos con Andrea Desmures De la ONG Mamá en línea Vamos con mensajitos Tenemos un mensaje de Tomás Que dice Que hay justicia Y validez Hay eficacia Son todos conceptos muy abiertos Y llamaron Francisco de Caballito Marta de Lomas Hilda de la Plata Franco de Devoto Miguel de Paternal Luis de la Nubio Que dije Miren que van a hacer el sorteo Y empezaron a llamar Ellos quieren el sorteo Así que van a participar Todo el sorteo Ahora A ver unos minutitos Nos gusta mucho Porque el espectáculo Es muy bueno La chica que hace el show Es excelente Se merece que la vayan a ver Nos dicen Por otro lado Adrián de Devoto Dice que ha ido al lugar A escuchar tributos a Sabina Otros espectáculos Que el lugar está muy bueno Es muy lindo Que el que se la gane La va a pasar muy bien Le quedan unos 10 minutitos Como para ya No Ya en 5 estamos haciendo el sorteo Yo ahora salgo Tengo los papelitos De los ganadores Y estamos Le contamos a la gente Que teníamos previsto Que venía a cantar Que bueno Por distintas cuestiones No pudo llegar Se lo debemos a la gente Porque la verdad Lo habíamos anunciado Pero bueno Vamos a ver igual Porque es un gran artista Un cantautor Goyo González Ya vendrá Ya vendrá a cantar Está presentando su disco El 6 de abril Y veremos si podemos La semana que viene Hacer algo con él Muy bien Ya me mira Ya ¿Quiere decir algo más usted? ¿Quiere agregar algo más? De su sapiencia Usted nos mira como diciendo Tirame una buena noticia Habla de economía Tiene razón Bueno Hoy la buena noticia La trae deportes Bueno A ver ¿Algo más Prada nos quiere contar? ¿Usted de su sapiencia? Sí Acá Bueno Simplemente No Por eso digo No es que Acá en el campo El tema que hubo Sufrimos sequía Y la cosecha Va a ser menor Y en términos de dinero Va a ser 3.400 millones de dólares Menos Que Producto de la menor producción En maíz En soja Y eso debido a una sequía Eso lo informó La bolsa de cereales de Buenos Aires Y bueno Son menos 2 dólares menos ingresos Que tenemos para Controlar el famoso billete Que no se dispare Así que pongo una señal amarilla Sobre este dato económico Muy bien Vamos a La última de deportes Y después escuchamos un poquito de música Deporte Bien Acá me mandan mensaje Betina y Joaca Me preguntan ¿Cuándo va a jugar del potro? Del potro juega mañana Por tercera ronda Frente al japonés Kei Nishikori Y de paso Metemos que también Hoy va a jugar Leo Maier Con Bernard Y mañana Y mañana Schwartzman También por la tercera ronda Jugará Con el canadiense Milos Raonic Por el otro lado Los chicos De Apolo Que mañana 10 de la mañana Debutan en la Liga de Flores Quieren saber A qué hora juega del potro Porque no quieren que se encime Con su partido Que será la mañana Bueno Del potro jugará No antes de las 18 horas Así que todos podremos estar Viendo a del potro Mañana En Miami Bueno Llegó Sí Pero espere Vamos a ordenarnos un poquito Javi nos va a poner una musiquita Y seguimos Con la picadita del sábado Se acomode un poco Pobre hombre Claro Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo No te apures Llamás locón Porque es entonces Cuando las horas Bajan El día Esbibios Y el sol Bajan La noche No oculta la voz Y además Con voz Que de sol Es más Sol También Por eso Sala luna De tu roble Del camino La picadita del sábado y ahora sí llegó nuestro artista exclusivo El señor Goyo González, riojano de ley Bravo, bravo, bravo Que presenta su disco Causa el 6 de abril, ¿dónde? Bueno, hombre, espere En el CAF, buenos mediodías a todos Buenos días, ¿cómo le va? Primero, cuéntenos quién es usted Yo soy Goyo González, soy José González Goyo le dicen a los joseses en La Rioja Como forma cariñosa de referirse a ellos Como Pepe, digamos El equivalente a un Pepe allá es Goyo Tengamos un poco de historia con el hombre ¿Cómo le nació esta vocación de... me pongo a cantar? Y mi madre me plantó a las 4 de la tarde de un primer día de marzo Cuando tenía 7 años Para que ingresara al coro Niños Cantores de La Rioja Con mis hermanitas Y desde ese tiempo a esta parte Ya pasaron casi 30 años No diga, no diga, güey Tengo 34, 25 años Me dediqué a la voz, al canto Junto con otros, ¿no? El canto coral Después pasé por grupos vocales, dúos ¿Y por qué llegaste a este estilo que tenés hoy? Porque vivo fuera de La Rioja hace 10 años Y eso hace que uno extrañe mucho Y revalorice su origen Como una usina de creatividad Y de un valor cultural intangible Pero que está ahí todo el tiempo presente en mi persona Entonces empecé a escribir canciones Pensando en mi provincia Sin querer ser cantautor Pero bueno, la vida te va llevando de a poco A que se enraice esa vocación Y hoy soy eso, digamos Le digo que hay muchas chicas que ya están mandando mensajes con su voz Qué bueno No sé Si a usted le interesa No sé si le interesa Pero bueno Sé que hay muchas mujeres Yo conozco muchas No, 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 no No, no, no Queremos escucharlo, listo Se nos acabaron las palabras A ver Bueno, el otro día caminaba una parejita Que podría ser cualquiera de ustedes Yo, por Parque Centenario Iba acompañado Era una pareja gay en este caso, ¿no? Iban los changuitos chiquititos Jovencitos Mirándose y acompañándose Y claramente enamorados El uno y el otro Pero sin ninguna situación Que vos digas Ah, ya está Hay onda Solamente caminaban enamorados Y yo me di cuenta de eso Como que no se animaban Pero querían Y los perdí en la parada del 124 Que se quedaron ahí Yo seguí camino Pero me imaginé Que no lograban concretar, ¿no? Como que uno quería decirle al otro Que lo amaba Pero no sabía si el otro Era capaz de entender un sentimiento Más allá del género Flashé todo eso Así que escribí una canción Que se llama Una canción y una pareja Pensando en esa imagen Una canción Una pared Un caminito manso Por la noche De tu desnudez Poder mirar Mirar sin ver Ventanita de tu alma, niña Donde un sol presiento arder Era un encuentro fresco Era un encuentro fresco Como la flor Cuando abré al rocío Yo un árbol medio seco Y vos Que ibas pintando Un calmo río Dulce bondad Destilada de tus ojos Entre trago y camino Entre trago y camino Se abrió un parque A nuestro asombro Poder mirar La humildad Mató al silencio Cuando más que palabras Inventábamos Inventábamos Misterios Quise sembrar Brotes de amor Hálito de una esperanza Que no maduró Que fue solo encuentro Y que no más se dio Que no pudo ser Que no más sopló Que quedó en canción Quise sembrar Brotes de amor Hálito de una esperanza Que no maduró Que fue solo encuentro Y que no más se dio Que no pudo ser Que no más sopló Que quedó en canción Una pared Un caminito manso Por la noche ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Gracias, me olvidé un pedacito de la letra Nueva, nueva, hace un par de días Las letras son tuyas también Sí, sí, sí El cantautor se dedica un poco a... O sea que si es nueva Esta no está en el próximo CD No está en el próximo CD Exclusivo A ver, exclusivo para la picadita del sábado La segunda vez que la canto en vivo Así que casi Muy bien Contanos de tu espectáculo El que se viene ya Bien, se viene Causa Se viene la presentación de un disco El segundo disco como solista Y el quinto que tengo en esto de grabar discos en distintas formaciones Un disco muy importante para mí Porque yo ampi la estética tradicionalista y purista que tiene La Rioja Que es bien de viola y bombo, caja chayera y demás Y nos hemos metido en el mundo de lo eléctrico Hay una banda con todo Sintetizador, batería, bajo, guitarra eléctrica, cuerdas de acero, cuerdas de nylon Bajo, contrabajo Depende del tema Hay un universo tímbrico muy interesante Que renovó el disco Que renovó mi faceta como compositor Y que me tienen ascuas Porque es nuevo hasta para mí, digamos Sonar y sentirme sonando así Así que, bueno Todos invitados a escuchar este nuevo disco Se llama Causa Son nueve temas de autor Todos hechos, obviamente, por mí Por eso son de autor De buen autor, serio De buen autor En coautoría, una zambita que se llama ¿Y ahora qué? Pero salvo el resto Es una reivindicación de La Rioja De mi paisaje, de mi cultura ¿Uno puede ser? ¿Cómo no? Cortito, porque tenemos poco Pero dale, te escuchamos A ver, tres minutos Dos minutos Dos minutos 45 segundos Dos minutos 15 segundos Bueno, cantemos La Challa de Barros Muy parecida a La Rioja Postergada Que tratamos de cambiar todos los días Dándole un vuelo a su gente, ¿no? Challa de Barros Un atropello más nos regala este siglo Ni flechas, ni alaridos Tampoco lanzas, ni caballos Ella es sangre de mi pueblo Y crece de su verdad Pueblo de almas desteñidas Bajo un sol de mezquindad Ella es broteña al aridos Del que nunca pudo hablar Sus pesares van cercanos Sus pesares van cercados De paciencia y humildad Ella nace por el hambre Señidor de los pueblos que no tienen más salida Que fiar su vida Que fiar su dignidad Más allá de la flor y el colibrí Escritores, periodistas Enarbolan la palabra al tope de la denuncia Mientras que en la frente cansada de los trabajadores Nacen sindicatos al sudor Por eso el que nos mandaron esta vez Ordena las noches a llanar y encarcelar a la ciudad de los naranjos Como el Chacho hacia Chile Como Varela al Paraguay Algunos cabalgan las aguas del Atlántico En busca de la madre que nos dio Yamires de Velasco Y nosotros, porfiados en quedarnos O lerdos en huir Sea docente, religioso, obrero, político o artista Pagan su pecado con ocho años Sin sol o con la muerte Y cuando no en los llanos Asientos de puesteros los obligan a dejar sus tierras Y en Chamical y en Punta de los Llanos Desnucado, Angeleli, estadios Ella ansió la rebeldía De montonera igualdad Pa' que el pueblo se haga fuerte Con raíz de integridad Ella no tiene mañana Vive al día por igual Que miles de mis hermanos Sin pan de prosperidad Ella es una adolescente Que nació siendo mamá Floreciendo postergada Sin más polen que soñar Chaya de barro eterno Brinda luz para mi semilla extinta Quiero ser árbol fuerte y fruto Que desombra y prolongue el rumbo Quiero ser árbol fuerte y fruto Que prolongue el rumbo Y así no estamos yendo Ganó Vir de Almagro las entradas Gracias a la línea Espera, espera, espera Muchas gracias por venir, Joyo Muchas gracias ¿Quién ganó? Repito Vir de Almagro Las entradas panadas de blues Perfecto En la roca Les pido perdón a la gente que viene Que nos excedimos un poquito Ya se los devolveremos el sábado que viene Vamos a hacer así Una compensación La verdad que el programa de hoy Lo cerramos divino con Conjojo Les agradezco a todos Los que han trabajado Y mucho en la producción Comercial y periodística Que estuvieron a full Los columnistas Marcos, muchísimas gracias Este programa de hoy Lo hicimos pensando en la historia Pero con visión de futuro Y como dice nuestra cortina musical Se trata de vivir Vale la pena vivir Vale la pena vivir Recordando y en democracia Que tengan ustedes una buena semana Cero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Qué fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces Tengo miedo de encontrar Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios